Un centenar de cuadros y trabajadores del Comité Central del Partido recibieron el homenaje, coincidiendo con el aniversario 63 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la fundación del Partido Comunista de Cuba. En una ocasión como esta es importante señalar la especial admiración y el respeto de la dirección del partido y del pueblo que reconocen en ustedes el trabajo decidido y anegado durante años y su contribución al avance de la obra de la Revolución. En declaraciones al canal cubano de noticias, los homenajeados coincidieron en afirmar que el partido ha sido decisivo en su formación y permanente superación. El partido en la actualidad tiene retos gigantescos que tienen que ver con continuar fortaleciendo la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, en particular en los jóvenes y también desde la dirección y la conducción desde el partido continuar avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas y la base económica del país que son el sostén de todo el desarrollo. Cada año que he cumplido, año aniversario redondo he recibido estímulo, pero este para mí sería el máximo porque es toda una vida. Yo empecé jovencita y míreme aquí, todavía, que ya es hora de descansar y dedicarle un poquito más a la familia. Bajo la dirección y la guía de nuestro compañero Díaz Canel Bermúdez son muchos los retos de cómo llevar adelante la vía y había de hecho la revolución socialista que construimos entre todos. Continuar consolidando la labor del Partido Comunista de Cuba constituye el principal reto para los que recibieron el reconocimiento. En nombre de todos los que hoy recibimos este hermoso reconocimiento, le reitero las gracias al partido por darnos la oportunidad de ser útiles servidores a la revolución y a nuestras familias y compañeros por habernos apoyado y estar presente en cada una de las tareas que hemos cumplido y las que vendrán en lo adelante. El partido, como decía nuestro comandante, es hoy el alma de la revolución. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.